Que cansado estoy de que la maestra me pidió que hagas los deberes, o bueno, me voy a la cama, lo voy a cargar. Buenas noches Lucy. Hola Nahuel. ¿Papá? Así es, soy yo, y no solo yo, sino acompañados. ¿Sammy y Kelly? Así somos nosotros. Sí, yo también amigo. Porque me mandaron en una manson colgado en el techo. Te secuestramos solo porque no hiciste los deberes. Ay, perdón, es que lo terminé. Que terminado ni nada, adiós hijo. No, 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 no. Guaaaaa, solo fue un sueño, voy a dormir más.